Mira, el muerto, tú eres el muerto, porque ya nos explicaste, pero dime, ¿en qué te podemos ayudar? Por favor, así tal cual. El que te puso el dedo fue aquí, ¿no? Si queremos ayudar, tú me acordarás, estás con Sibona Fandango para auxiliar a todas aquellas asociaciones o personas que verdaderamente merecen una ayuda económica. ¿Cómo hacemos esto con un espectáculo? Estamos en el Club Motorista de Zaragoza, el productor de los años del Big Ben de Tijuana, es una obra de teatro musical que cuenta la historia de Tijuana. La producción y todos los colaboradores que tenemos aquí, como el Péndulo Otero, Joana Gatán, los payasos, el bien salvano, ¿verdad? Queremos auxiliarte. ¿Tienes alguna página en Facebook? No te hagas. No te hagas el muerto, no te hagas el muerto. ¿Tienes una página en Facebook? Pues es Deadman Salad. ¿Quién le anda por aquí? Ahí está, ahí está. Oso, qué maravilla es, o sea, qué maravilla poder conocerlos a ustedes de una forma más personal. En las redes sociales, en la gente, no tenemos tan soltas, ya saben, buscar los perfiles del muerto, principalmente. ¿Saben qué? Sí tiene problemas con su salud y algo así, pero no te vamos a preguntar, ¿verdad? Pero yo quiero que estemos, y bueno, ya estamos apoyando. Y tu padrino aquí es el oso. Muchísimas gracias, oso. Es maravilloso. Yo voy a seguir con las entrevistas. ¿Por qué tu moto? ¿Por qué? ¿Por qué tu moto? Ahí en los piegues. Mejor rifanos una hermana, rifanos una hermana. No, así que si la verdadera si tuviera una hermana por la zona, pues todavía sí, pero no, no me importa que le compra boletos. La moto todavía no me importa. Se llama Kevin Medina, pero él trae aquí. No, pero, ¿es doloroso para ti deshacerte de tu moto? Ok, ¡alta la música! Ya tenía muchísimas ideas de cómo arreglarla y todo, pero pues ya ni modo. Fabuloso muerto. ¿Sabes qué? No me sabe dónde existe el muerto, pero pues ya me dijo el oso, mira por qué. El oso pues ni modo de que no sepamos, solo ángeles, el oso, no fiegue. Muchísimas gracias por estar aquí para COVID. Estoy en coer con toda la actividad, aquí en Facebook, con Juana Fandango, que estoy para tu vida. Me gustaría que me banques una solicitud, porque yo estoy sobrecargado. Siempre he estado sobrecargado tan real. Kevin, por primera o segunda y por tercera vez estar con nosotros. Solo ángeles en el YouTube, ¿sale? Y ahí se van a ver. ¿Sabes qué? No estabas muerto, andabas parada. ¿Qué pasa con la carrera? Ahora viene más grueso, más así como con el del fraco, mamás. Listo, ¿eh? Vamos a escucharlo. Listo, no le aplaudan, no le aplaudan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Betín. Me aplaudan cuando empiecen a identificar. Dice, un, dos, tres. Yo soy de las primeras personas que... Ya estaba apacado la bola, envidioso. Ay, ay, ¿de qué se murieron los quemados? Sigue ladrando los perros, señal que voy avanzando. Y aquí estoy con la gente. Así lo dice el refrán. ¿Esto es alguna página del cuerpo? Para aquellos que andan hablando de la gente que trabaja y que no anda vacilando. Bueno, pues mira, sabes que me da muchísimo gusto con... Al que no le vino el saco, pídanlo a su medida. ¿Con tu nombre? Conmigo no andan jugando pa' que se arriesgan la vida. Traigo una super fajada y los traigo ya en la mira. Sale, sale, pues. Para hablar a mis espaldas. Para eso se pintan solos. ¿Por qué no me hablan de frente? ¿Acaso te ven al mono? Ya saben con quién se meten. Vengan a visitar la muerte. A mí nadie me dio nada. Todo lo que tengo es mío. Con el sudor de mi frente he logrado lo que he querido. Solo la vida les debo a mis padres tan queridos. Dínalo a como te quiero. Tijuana, nunca te olvido. Siempre que me ando paseando los extraños sin medida. Luego llego de pasada a visitar mi familia. Sigan chillando culebras. Las quitaré del camino. Y a los que no me aprecian. Aquí tengo este corrido. Ya le cante este corrido. A todos mis enemigos. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Preséntanos los cacharpa, preséntanos, preséntanos. Ay, pero estamos groseros, que mira, ahora no puedes cantar los tres animales. Los tres animales ese que dicen, los cochinitos están en la cama. Yo canto ese tipo de canciones, tú no te las sabes. Cántate un corrido, pero más alegre, más... Ese nuevo estaba muy así, algo más de antaño. Este está muy nuevo, algo que sea más viejo. Qué bien, qué bien, ¿ok? Si les quieren acordar, háganlo. Si no, espérense. Otro más. Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ya baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces bienita Ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que pareces bienita Y todos los días que dicen, pues que te traes, hombre, yo y yo les contesto a todos Pues yo me cazo con Yoli Y todos los días que dicen, pues que te traes, hombre, yo y yo les contesto a todos Que yo me cazo con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces bienita Tengo tres hermanos que están soltados Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y tú tienes un cuerpo hermoso que pareces bienita Hacmeo.com Si es cierto, mi chaval Por eso viene un aplauso para Kevin. Venga, 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 venga Muchísimas gracias, se van a ver Pero no puedes sacar al sale ahí No tienes otro personaje, tiene que ser lesvale Tiene que serçons vale Hasta ahora igual que él Oye, ¿qué año estás? El segundo Otro que nos falló Bueno, ahí nomás El departamento de seguridad y la gente de tránsito más alto Uno de los Hay otro chico por ahí que dijo que también Estaba en ese mundo ¿En qué año estás? ¿Y tu papá en qué año está? ¿Cómo estás, bonita? Ya terminó, bendito Dios ya lo mandó por allá Déjame entrevistarlos un poquito Porque no me los quiero perder